¡Suscríbete al canal! antes de hacerte daño, Caramelo. Vámonos, Caramelo. Ya no tienes nada que hacer aquí. No tienes que volver de nuevo. Pancho López se puede cuidar solo. Caramelo. ¿No vas a regresar? No. Ya no. Ya hice por ti todo lo que tenía que hacer. Caramelo. Te amo. Te amo. Gaby está celosa. Por eso es que ella inventa esas cosas entre Kikeyo. Mi amor. Esa lagartija no soporta que nosotros dos seamos novios. Sí, sí. Sí, eso fue exactamente lo que yo le dije. Ay, mi amor. No le prestes atención, bebé. Primero te voy a matar a ti. Y después voy a matar al imbécil de la Zaval. ¡Ese estúpido no se va a quedar con Diana! ¡Mírame! A ti y a mí. Solamente nos une a una cosa, el crimen. Y eso, mi querida Marfini, se acaba hoy. ¡Déjame el sueño! ¿De dónde vas? ¡Saltos! ¡Mamá! 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 ¿Cómo amaneció ese corazoncito? Porque el mío amaneció muy mal. Entonces necesitamos entrar a terapia intensiva, porque él me está igual. Bueno, al menos nos hicimos reír mutuamente. ¿Desde cuándo está desaparecida la señora Fiona Valentí? Cuatro días con hoy, para ser exactos. ¿La última vez que la vio con vida, le dijo para dónde iba? ¿Le comentó ningún plan en especial? No, ninguno, comisario. ¿Tenía enemigos? Bueno, la señora Fiona y la señora Marfil de Irasábal tuvieron un pleito con celos, pero no creo que la señora Marfil haya sido capaz de hacerle algo. Y bueno, esas son únicamente conjeturas mías. ¿Hay algún problema porque la señorita Soriano y yo hablemos? Compartimos un mismo amor por la medicina. Somos compañeros de trabajo. Y nada tiene en especial que los dos conversemos, señor Irasábal. Siempre y cuando hablen de medicina. Diana y yo somos lo suficientemente adultos, señor Irasábal, para hablar de lo que se nos antoje, ¿no cree? ¿Quieres hacer el favor de dejarnos solos? Si Diana quiere que me vaya, lo hago. ¿Se lo puedes pedir? No, no quiero. Bueno. Entonces me imagino que en cualquier momento te enterarás por otra persona. Hábleme de su gran odio hacia Fiona Valente. Hábleme de esa pelea que tuvieron a golpes. Y dígame por qué usted la desapareció. Hola, Dianita. Hola, Ignacio. Vine porque me intrigó mucho la llamada que me hiciste ayer. ¿Qué te traes entre manos, eh? No sé, a lo mejor siento celos de que te vayas a casar con Octavia. Levántate inmediatamente de ese sofá, Quique. ¿Qué pasó, sobrita? ¿Estás enamorado de la señora Octavia? Por favor, Alejandro, no. Claro que no. Mira, yo reconozco que Octavia es una mujer bella, es una mujer elegante. Pero enamorarme, por favor, esto es un matrimonio por conveniencia. Eres... Eres un zorro, Ignacio. Todos somos zorros. ¿Por qué me gacheteó, suegra? Recoge tus cosas y te largas de esta casa en este mismo instante. ¿Qué? Gabi, ¿qué significa esto? ¿Qué le pasa a tu mamá? Le conté de todas las palizas que me diste. ¿Qué? Y me confirmó de todas las veces que te acostaste con Sharon bajo el techo de esta casa. Pero este hombre es un sinvergüenza. Es un cobarde. A una mujer no se le pega. Ah, discutimos y terminamos a golpes. Pero si ella ahora está desaparecida, eso no quiere decir que yo tenga algo que ver en eso. ¿Está el licenciado Santana? No. Rodrigo está con un cliente. ¿Se puede asegurar que él reciba este sobre en sus manos? Perfecto, yo se lo entrego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, sea como sea, quiero que esté al pendiente de cualquier nueva citación a declarar. Por supuesto. Yo siempre he sido una mujer que le ha gustado colaborar a las autoridades. En caso de aparecer el cuerpo de la señora Valenti, usted sería la primera sospechosa en ese crimen. ¿Es todo, comisario? Es todo. Buenos días. Rodrigo, hace un rato te trajeron esto. Gracias, licenciado. ¡Adelante! Buenas tardes. Mi amor, pero qué bonita sorpresa. Por eso me presentaste al licenciado Terán. Licenciado, mi bellísima esposa Fedora. Un placer conocerla. Mucho gusto, buenas tardes. La verdad que Rodrigo se queda corto con sus elogios. Es usted una mujer bella y distinguida. Permiso. No, adelante. ¿Y eso que viniste al morfete? Rodrigo, tenemos que hablar. ¿Y esa seriedad, mi amor? Es que no es fácil lo que te voy a decir. Estás alarmando. ¿Qué pasa, Fedora? Aquí están su aijada y Maximiliano. La estábamos esperando, señora. Queríamos darle una noticia. Sí. ¿Cuál? Es un hecho mi matrimonio con Marcela. Señor Irasabar, le pedí que pasara por el bufete para darle una buena noticia. ¿Usted irá? Hoy se hizo efectivo el divorcio. Desde hoy, usted y la señora Marfil están divorciados. Hola, Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Diana, creo que no te tengo muy buenas noticias. ¿Qué pasa? Mañana, Maximiliano se casa con su secretaria, con Marcela. Y yo, Federico Díaz Granado, juez del estado de la Florida, declaro que todos los documentos exigidos para el acto de esta ceremonia han sido consignados en mi despacho. En nombre de las leyes de los Estados Unidos, los declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 Diana. En este momento se deben de estar pasando Maximiliano y Marcela. Pues ojalá sean muy felices.